...y tener prohibidos tiempos, comportamientos, lugares y actitudes que son monopolio de los hombres, viene con el tiempo y el patriarcado. Empieza con algo tan fácil como agujerearnos las orejas y se va volviendo más evidente a lo largo de nuestra vida, con miles de mensajes machistas desde todos los frentes, dejarnos el pelo largo, vestir faldas, llevar pendientes, horquillas, no ensuciarnos, comportarnos como señoritas, reprimir nuestra ira, ser ordenadas, limpias, involucrarnos más que nuestros hermanos en las tareas domésticas, etc. Luego entrar en cuidado del cuerpo, no por salud sino por estética, la presión por estar delgadísimas, más bonitas, favorecidas, todo vale para encajar como sea en los cánones de belleza del patriarcado. Así se hace una mujer y esto es lo que quería decir Simón de Beauvoir cuando escribió, no se nace mujer, se llega a serlo. Es la sociedad la que nos pone en un lugar por debajo del hombre y no solo nos deja claro nosotras que estamos subyugadas, sino que también les da a ellos la autoridad de considerarnos de esa forma. Vivimos en tiempos de manadas, del mito, de escuchar el término feminazi, de que nos maten por el simple hecho de osar abandonar a nuestro maltratador, de desigualdad económica y la única forma de cambiar todo esto es luchando. Cada una desde su posición, con pequeños o grandes gestos y nunca, nunca dar la batalla por perdida. Hoy ha venido a hablarnos de mujeres, de feminismo, de derechos, Ana Volado. Ella, como muchas otras, tuvo que empezar a trabajar a los 14 años para poder ayudar en la economía del hogar. Creo que me hizo feminista mi madre, aunque ambas lo descubrimos muchos años después, asegura. Su empeño fundamental era que estudiásemos y nos preparásemos para no depender de ningún hombre. Ana siempre fue una mujer pionera en el mundo de hombres, de los cuales le llamaba la atención que podían hacer lo que quisieran, por lo que sus amigos eran casi todos varones. Cuando se marchó a Madrid a los 18 años para poder trabajar y estudiar a la vez, se dio cuenta de que la mayoría de sus amigos no disfrutaban ni aprovechaban esa libertad. Cuando regresó a Cantabria, a finales de 1979, formó parte de la primera promoción de mujeres que entró a trabajar en una empresa de metalurgia. Asimismo, Ana fue la primera mujer que se presentó a las elecciones sindicales de Cantabria por comisiones obreras y durante décadas fue la única representante sindical que hubo en su sector. El resumen sería de formación maestra, de trabajo administrativa y de activismo feminista y sindicalista. Con vosotros, Ana. Bueno, una corrección. No fui la primera delegada en todo el sector, lo fui en mi empresa. En mi empresa que éramos 1.500 trabajadores y de ellos 3 trabajadoras. ¿Vale? O sea, todo bien. Pero hemos mejorado. Equilibrado. Hemos mejorado. Bueno, pues la verdad es que nos lo ha explicado bien la compañera. No creo yo que tengamos muchas más cosas. Si quieres te voy a hacer en la mesa, eh. No, no. Igual estoy mejor así, viéndoos a todos. Que nos lo ha explicado muy bien. Que es el 8 de marzo es un símbolo más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque lo importante es la lucha feminista. Lo importante es la lucha de las mujeres por nuestros derechos. Y el 8 de marzo, he estado para hablar hoy con vosotras, revisando los mitos del 8 de marzo. Y me he dado cuenta de que la mayoría de las cosas que hemos comentado durante años, ¿me cargaré en la parte? No, tranquila, no se mueve. Bien. No, me muevo, soy yo. La mayoría de mitos que teníamos en torno al 8 de marzo, pues no son ciertos. Habían sido transmitidos de generación en generación, pero claro, ahora con el tema de las redes y que todas las investigaciones ya se vuelcan en red, pues vemos que hay cosas que no son exactamente así. No fue el 8 de marzo de 1908 cuando hubo un incendio en la fábrica y el humo que salía era violeta. No, o sea, no. Pasaron cosas, pero de eso no tenemos certeza. Y sobremanera, fijaros lo que nos pasa. Tose con alegría. Un pañuelo. No tengo corón. Eso se lo dirás a todas. Tengo un caramelo, te lo harás. Gracias. Es un caramelo, pero es un buen nervioso a dos o más. Pues a por el caramelo. Bueno, pues lo curioso es que el 8 de marzo es una propuesta de determinadas mujeres, de determinadas mujeres que lo hacen antes, mucho antes de conseguirlo, como todo lo que hacemos las mujeres. Y el 8 de marzo, la lucha de las mujeres por sus derechos comienza a mediados del siglo anterior, del siglo XIX. En 1857 hay unas grandes huelgas y manifestaciones de mujeres del textil, que es, lógicamente, donde había más mujeres trabajadoras, probablemente en el único sector en el que las había. Y fueron unas huelgas muy importantes. Y salieron a la calle. Y fueron represaliadas. O sea, no se fueron de rositas. Se les dio candela. Y, pues, ¿qué tiene que ver eso con el 8 de marzo de 1908, ¿no? Comienzos del siglo XX. Pues que las mujeres no dejaron de pelear por sus derechos. No dejaron de movilizarse. Las mujeres que salieron en 1857 llevaban el lema de pan y rosas. Para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. La mayoría de las mujeres del textil eran menores de 13 años. Pero, claro, no las pasaba solo eso. A esas mujeres no tenían derecho al voto. Por supuesto, no tenían derecho a manejar su propio dinero en caso de que lo tuviesen. No tenían formación. Y su esperanza de vida, por supuesto, era mucho menor que la masculina por los pactos y los malos tratos. Ahora nos echan en cara que nuestra esperanza de vida es mayor que la de los varones. Y, sin embargo, antes era mucho menor. Era mucho más sacrificada la vida de las mujeres. Pero eso no aparecía en ningún lado. La verdad es que el primer movimiento del que tenemos así conciencia en el siglo XIX es el movimiento de las sufragistas. Que esto era otra historia. Las sufragistas normalmente eran mujeres ilustradas. Eran mujeres incluso que pertenecían a familias de la burguesía e incluso de la aristocracia. O sea, eran mujeres tanto en Estados Unidos como en Inglaterra que tenían conocimiento y entonces se daban cuenta de que era absolutamente injusto cómo vivían las mujeres. ¿Por qué tenían la obligación de tener menos derechos? No lo comprendían. Porque eran ilustradas. Esas manifestaciones de mujeres pidiendo el derecho al voto, por ejemplo, las hemos visto, me parece que, pues, así. O sea, estas señoras, estas señoras con sus sombreros, como debía ser, y sus trajes largos, decían que querían votar como votaban sus maridos, sus padres, sus hermanos, ¿no? No, estas son de la industria de Estil. ¿Estas ya son de Estil? Ah, bueno. Bueno, pues mira. ¿Puedes solo llevar sombrera? Es que no lo estoy viendo. Sí, sí, llevan. Llevan, ¿eh? No, no, las llevan. Las trabajadoras también llevaban cubierta la cabeza, a no ser que fuesen muy jovencitas. Pero es muy bonito ver cómo las trabajadoras, al principio, no se movilizaban juntas con las sufragistas. Porque las parecía que, bueno, ellas querían trabajar menos y ganar más. O sea, ellas tenían un porqué. Es que las sufragistas, algunas, pues no tenían por qué trabajar, ¿no? Y entonces no consideraban que tenían la misma lucha. Pero las sufragistas sí que hicieron un esfuerzo importante por conseguir acercarse a las mujeres trabajadoras con su mensaje. Lo hicieron y, desde luego, finalmente lo consiguieron. Muchas de las mujeres anteriores a estas, muchas de las sufragistas, como Elizabeth Cady Stanton o Lucrecia Mott, mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Porque algunas de estas mujeres eran creyentes y entonces fundamentaban la igualdad en que tanto las mujeres como los hombres habíamos sido creados por Dios y teníamos que tener los mismos derechos. Bien, eran constantemente ridiculizadas, se hacían burlas de ellas, especialmente, sobre todo de las obreras, del derecho al voto. Eso ya era para chascarrillos en lugares. Sin embargo, las mujeres seguían reivindicando. Fijaros, el hecho fundacional del 8 de marzo podemos encontrarlo en la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. Se celebró en 1907 en Stuttgart. Imaginaros que han pasado 50 años. Muchas de estas mujeres no vivirían ya. Serían sus hijas, sus nietas, quienes estaban reivindicando. Ni tenían una vida tan larga, ni desde luego el cuerpo aguanta 50 años reivindicando de esta manera. Y a palos. La líder socialista indiscutible de ese momento, de 1907, fue Clara Zetkin. En esa conferencia, Zetkin planteó una resolución en la cual instaba a todos los partidos socialistas a realizar una campaña a favor del voto por la mujer. Pues ahí te quedas. La dejarían un rato a la chica para que hiciese la moción. Y ya está. Y se terminaría la conferencia socialista y ya nos veremos. Pero Clara Zetkin y el resto de mujeres socialistas siguieron peleando por ello. Ese es el 15 de la cuestión. Que seguimos peleando por ello. Que jamás lo conseguimos a la primera. Pero no importa. Unos años más tarde, en 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, esta vez en Copenhague, en Dinamarca, pues Zetkin volvió a proponer la celebración de un día internacional de la mujer. Sin especificar. En este caso, había 100 mujeres procedentes de 17 países y fue aprobada de forma unánime. Pero sin acordar fecha. Vale. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar, como antesala directa del Día Internacional de la Mujer, la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908. Es decir, entre 1907 y 1910 las propuestas de Clara Zetkin. Y en el 8, unas 15.000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y esta vez ya el derecho a votar. Las trabajadoras querían votar también. Un año después de ello, en 1911, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra el 28 de febrero. Igualmente, también se celebra el primer Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. O sea, que vamos abandonando el mito del 8 de marzo de 1908 y de 1910. No fue. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación y a la no discriminación laboral. Oído cocina. Cosas que todavía estamos reivindicando. Y ya lo reivindicaban estas mujeres en 1911. Sin embargo, el Día Internacional de la Mujer como tal, bueno, y además, este problema de calendario de fechas, hasta dejar claro, el 8 de marzo, porque salimos a la calle, era porque unos habían funcionado con el calendario juliano y otros no. Entonces, unos estaban en febrero y otros en marzo. Nosotros con el gregoriano, ¿no? Creo. Y entonces, estaban unos en marzo y otros en febrero y finalmente ya fue el 8 de marzo. Que no es declarado Día Internacional de la Mujer Mundial por la ONU hasta 1975. O sea, ciento y pico añitos de las primeras reivindicaciones de estas cosas. Este especial día, en palabras de la ONU, se refiere a las mujeres, leo, eh, cito, se refiere a las mujeres corrientes, como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Este es el día. Es por ello el día de todas las mujeres, de todas las mujeres del mundo. No se habla de las mujeres socialistas o de las mujeres, no. Es todas las mujeres que estamos haciendo la historia. A partir de este momento en que nos vamos tomando conciencia de lo que hacemos las mujeres en el mundo, progresa el movimiento felinista. Cuando somos conscientes de cómo, entre otras cosas, sostenemos la vida en la tierra. Bueno, esto pasaba en Europa. Y en España, ¿qué pasaba mientras tanto? Pues en España también teníamos mujeres que lo tenían claro. Mujeres de las que no se ha hablado mucho, de las que cada vez que queremos hablar de ellas hay que repasarlo, porque no nos acordamos, que eran visionarias, visionarias de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. La Pardo Bazán. Menuda señora. Que era aquella. Nació en Coruña en 1851 y murió en Madrid en 1921. Católica practicante y a la vez feminista radical. Aristócrata elitista y, sin embargo, mujer libre. Muy conservadora en lo político, pero liberal en sus costumbres. La figura de Emilia Pardo Bazán define con sus paradojas la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país. La debemos algo importantísimo a la Pardo Bazán. Casualmente, una mujer así, así, era asesora del ministro de Instrucción Pública en 1910. Y, casualmente, fue el año en el que se permitió a las mujeres españolas asistir a la universidad. Es decir, en 2010 hemos celebrado el centenario de que las mujeres podamos ir a la universidad. Las universidades, la universidad de Sevilla tiene 500 años. ¿Os supone? Quiero yo decir que hace cuatro días que nos han dejado formarnos. ¿Y cómo íbamos a la universidad en 1910 después de este decreto de la Pardo Bazán? Bueno, del ministro de Instrucción Pública. Pues, es muy sencillo. Si querías ir a la universidad escribías al ministro. Y te contestaban que sí podías después de este decreto y asistías a las clases. Salvo que alguna clase no fuese considerada apropiada para una señorita en cuyo caso se te mandaba salir mientras los compañeros se quedaban en clase y luego ya, si eso, volvías. Cerca del profesor, normalmente. Muy sencillo, para estar relajada. Y, bueno, pues tú estudiabas como todo el mundo y, pues si tenías ese empeño que normalmente eran, yo tengo ganas de recuperar, hay noticia de ellas, se saben sus nombres y apellidos. Yo me voy a leer biografías de estas mujeres que quisieron estudiar porque son heroínas. después de que asistías a clase durante los años que fuese la carrera correspondiente, que os voy a decir que sorprendentemente las mujeres elegían medicina, farmacia, matrona, que era el equivalente a ginecología, o sea, era una cosa y, no sé, tipo de carreras, las poquísimas, o sea, entonces hacían la carrera correspondiente y entonces, pues, pues si querían título, claro, título no le daban, porque, vamos, de ser necesario, vale, pero una señorita y con estudios y ya a esa edad casadera, ¿para qué quería un título? ¿no? Entonces, ya si quería el título, pues ya salían el procedimiento, tinta cheira, y a escribir al señor ministro para decirle qué querían el título y como eran muy considerados, te mandaban el título. Muy bien, y entonces ya, pues querías pues ejercer de farmacéutica, por ejemplo. Ay, no, eso no, vamos, el título y tal, bien, pero ejercer, hombre, por favor, pero como va usted a ejercer, ejercer, ejercen, pues los farmacéuticos, los médicos, los... Y entonces tenían que volver a pelear por poder ejercer. farmacéuticas, y esto nos da una pista en Santander, farmacéuticas lo tuvieron más fácil porque en su reclamación del ejercicio lo relacionaban con el comercio, porque ponías una pequeña farmacia y allí se vendían drogas, que, o sea, se equiparaba al comercio y entonces era una tarea que la vinculaban a las mujeres, lo mismo que comerciaba, que vendíamos telas o carne, pues, pues también drogas. Bueno, es que esta historia me gusta mucho, por eso os la he contado, porque se la debemos a la pardo bazal cuando veamos esas fotos de esa señora con esos sombreros y esas medidas, acordémonos siempre de que por ella ha habido mujeres que estudiaron en nuestro país. Otra mujer de finales de la segunda mitad del XIX, muy importante para nosotras, fue Concepción Arena. Nació en 1820 y murió en 1893. Llegó a hacer cargos públicos, llegó a tener cargos públicos e increíblemente hizo derecho, bueno, todas con formación, claro, por supuesto, y llegó a ser visitadora de prisiones y a mí me parece algo totalmente progresista una de sus máximas que figuraba en las paredes de las prisiones españolas durante décadas, pero mirad qué décadas, las del siglo XIX, que decía odia al delito y compadece al delincuente. Me parece que es un pensamiento que le podíamos dar una vuelta y a idearle en este siglo XXI. Y estamos ya a finales del XIX y en el XX, bueno, ya estamos en el XX con la Pardo Bazán, a finales de, a comienzos del XX se abre una ventana de esperanza en nuestro país que es la República. la República intensifica la presencia de las mujeres en las universidades y favorece enormemente los derechos de la mujer española. ¿Por qué? Porque se inicia un cambio legal. Se inicia un cambio legal. Esto es muy importante para nosotras las mujeres. Las mujeres de ahora, las feministas de ahora, nos hemos dado cuenta de eso. Cuando luchábamos por la democracia, las libertades y por lo tanto por nuestros derechos, no nos percatábamos de que teníamos que afianzarlo en las leyes, porque si no, en cualquier momento vienen unos a caballo y los quitan todos los derechos. Es fundamental que consigamos legislar sobre los derechos de las niñas y las mujeres. A veces parece que es meterte en... No, no... Tenemos que hacerlo, tenemos que conseguirlo. Michelle Bachelet, la mujer que fue presidenta de Chile, una extraordinaria mujer, según mi opinión, dijo algo muy importante antes de ser ella la representante de ONU Mujeres cuando dejó de ser presidenta de Chile, dice, cuando una mujer entra en política cambia la mujer. Eso es lo que pasa. Pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política. De eso se trata. Terminado el siglo XX y llegados en el XXI hemos descubierto más cosas. Hemos descubierto que no solo necesitamos mujeres en política sino mujeres feministas en política. A las pruebas me reviento. Bien, en la República hubo grandes avances legislativos de los que yo os comentaba ahora el reconocimiento del voto, el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio, el derecho de la patria potestad de las mujeres sobre sus hijas e hijos y la eliminación del delito de adulterio para las mujeres. Refrescándonos la memoria, fijaros, el patriarcado es tan importante, la cultura machista y patriarcal está tan atravesada en nuestra sociedad que casi parece que lo llevamos en el ADN. De manera que cuando se discutió en la República el derecho al voto, la división de la discusión no era entre izquierdas y derechas, ¿no? Era entre personas razonables y los que no querían dar su brazo a tercero. Incluso las mujeres es uno de los momentos en los que hemos estado divididas, una pena porque mujeres valiosísimas y muy respetables votaron en contra. Votaron en contra con una especie de actitud patriarcal. Votaron en contra porque las mujeres íbamos a votar lo que nos dijesen nuestros maridos o nuestros confesores que no sabían cuál de las dos cosas podía ser peor. entonces, basada en esa especie de prejuicio machista y patriarcal sobre las mujeres, pues, votaron en contra. Y aquí nuestro mayor reconocimiento a Clara Campoamor. Una mujer que yo creo que nunca ha sido suficientemente reconocida. A todas las demás yo creo que las hemos reconocido. Ha habido un momento de su vida en la que se han recuperado del desastre del golpe militar, la guerra civil pero Clara Campoamor nunca ni volvió a España ni pudo ser lo que ella era. Era una magnífica política y una magnífica feminista y no lo pudo ser en nuestro país. Pero no cejó en el empeño. No cejó en el empeño. Por eso cuando vemos carteles de ella o reconocimientos y se dice que Clara Campoamor consiguió el voto para las mujeres yo siempre aclaro no. Perdónenme. Clara Campoamor en España consiguió el sufragio universal porque lo que había antes no era el sufragio universal o que que los señores voten es el sufragio universal. Tiene que ser toda la ciudadanía y nosotras somos más de la mitad. Entonces igual no por la esperanza de vida pero ahora somos más de la mitad. Bien pues todo esto ya sabemos a dónde fue. Ha habido una exposición muy bonita sobre sobre la educación de principios del siglo XX en Madrid los primeros colegios regeneracionistas y lo que significó eso para la educación de nuestro país y lo que hicieron aquellos magníficos maestros y maestras que iba desde principios desde 1900 hasta 1938 que en la exposición había un cartel enorme de neón que decía y vino el diablo y se lo llevó todo y a partir del 38 contaban cómo los maestros y maestras en Madrid habían tenido a los niños y a las niñas en los colegios hasta las 10 de la noche haciendo cosas formándose para evitar que sintiesen la guerra y el asedio sobre Madrid todo esto que acabamos de leer de la república se terminó y entonces bueno el consuelo fue que ya no votábamos nadie en eso la cosa quedó también universal bueno no votó nadie pero se acabó el matrimonio civil se acabó el divorcio y se acabó el derecho de la patria potestad de las mujeres son cosas que ahora que lo tenemos quizá no le demos importancia pero es de una importancia excepcional las mujeres durante el franquismo podíamos parir hijos e hijas y el marido podía hacer con ellos lo que quisiera regalarlos venderlos los hijos e hijas eran del padre no de la madre y desde luego el patrimonio civil y el divorcio mucho menos por supuesto que el adulterio fue delito para las mujeres no así para los hombres para las mujeres llevaba aparejada la cárcel por la simple declaración de su marido el de los maridos bueno el de los maridos nada porque quien mujer se metía en eso o sea nada lo cual dejó a muchísimas mujeres llegada en el momento de la transición y de la democracia pues en una situación muy penosa las mujeres que sus maridos se habían ido a por tabaco esas mujeres eran casadas a todos los efectos y por tanto carecían de derechos yo creo que casi todas aquí lo recordamos veo que que sí esto a las a las a las jóvenes feministas que han nacido en democracia les suena chino cada vez que les les contamos estas cosas alucinan en colores pero pero las mujeres hace 40 años no disponíamos de cuenta corriente no podíamos trabajar sin permiso del marido en algunos sectores teníamos que dejar obligatoriamente el empleo si le habíamos conseguido de jovencitas al casarnos por cierto ahí hay una una cosa muy bonita un anuncio publicidad en los años 80 las comisiones obreras hicieron una demanda global contra la compañía telefónica reclamando el empleo de los cientos y cientos y cientos de mujeres que habían dejado el empleo al casarse se ganó y se reincorporaron todas mujeres adultas ya con sus familias con sus hijos con su tal al empleo en la compañía telefónica pero eso ya claro en democracia aquí en Cantabria pues en Cantabria os diré que yo me incorporé volví de de lo de estudiar y trabajar en Madrid acá en octubre del 79 y yo como venía de grupos de mujeres de Madrid pues aquí dije yo y aquí aquí no habrá y si había uno la asamblea de mujeres de Cantabria y ahí nos reunimos todas estuvimos deambulando de local en local del local de la CNT al del PC nos reuníamos donde podíamos en comisiones en bueno hasta que finalmente hace muchos años ya que estamos en un centro municipal en un centro cultural el centro cultural Matilde de la Torre y con las compañeras Matildes que compartimos espacio y ahí pues pues en el año 80 pues ya sabéis a qué nos dedicamos a pelear el derecho al divorcio a llevar la pegatina de que nos hacíamos con papel adhesivo de yo empezaron las catalanas así que llevamos yo también soy cadúltera menos mal que no tenía ni novio porque así lo llevabas y decías bueno que sea lo que yo quiera yo también la de yo también he abortado también lo hicimos eso costó más eso lo hicimos más tarde y pero aprendimos mucho aprendimos muchísimo ahora me acabo de acordar de una cosa hicimos campañas por el derecho al divorcio por el derecho al aborto y íbamos muy decididas por Santander hablábamos con las asociaciones vecinales y les decíamos podemos ir tal día a una charleta y tal para amas de casa y ah bueno sí y tal y íbamos con un televisor o sea un televisor o sea un televisor y el cartucho de tal lo llevamos para hablar del derecho al divorcio y del derecho al aborto entonces nos repartíamos el trabajo y yo recuerdo que dije entre que eres joven te vas a decir de que vas de que tal cual digo yo casi me pido el derecho al divorcio y el derecho al aborto si eso que lo haga otra o tal digo la exposición íbamos todas para hacer apoyo y cuchipandi y tal y digo porque claro en este país supuestamente que tan católico y tan y supuestamente tan de derechas que luego ya hemos visto que no nos loco y tal digo nos van a montar un pollo cuando nos vemos como tal estáis equivocadas estáis equivocadas cuando llegamos vamos a hablar del aborto las mujeres nos hablaban de sus abortos a mi se me ponían los pelos de punta yo decía pero que yo no tengo ni idea nos hablaban de sus abortos nos hablaban de los abortos de su madre tirándose por la rampa al pescar dando culadas a ver que tal nos 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 decían con una naturalidad que cuando no se podían tener más hijos no se podían tener más hijos que yo alucine en cambio cuando fuimos hablarles del divorcio 25 años aguantándole y ahora se me va a ir con una más joven porque hayan yo no estoy interesada decía elegí la charleta que no debían malamente malamente porque porque es que como vivían las mujeres como vivíamos las mujeres mi madre fue un día a trabajar a su puesto de trabajo y mi padre la había dado de baja bueno pero estas cosas cuando cuando muchos años más tarde las explicabas se lo hacías partícipe a los compañeros del sindicato del trabajo bueno yo los compañeros porque claro los míos eran compañeros todos o sea era un debate perpetuo pues pues siempre decían ya estás con el feminismo y digo pero que tiene que ver el feminismo con una cartilla en la caja de ahorros vamos a ver explícame o sea es que te estoy hablando de derechos te estoy hablando de que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres el la lucha la lucha por la consecución de esos derechos se llama feminismo podía haberse llamado supercalifragilístico especialidoso pero se llama feminismo lo dice la RAE que no es un club muy feminista o sea lo dice la Real Academia de la Lengua es el feminismo es el pensamiento político y el movimiento social más antiguo y pacífico y pacífico que existe en la Tierra y pretende la igualdad de derechos entre mujeres y hombres eso hay que explicarlo muy bien cuando nos dicen qué derechos queremos quitar a los hombres por mí nada más si queréis hablamos de de qué es esto de ser feminista bien pues en estas en estas las mujeres reuniéndonos entre nosotras bueno hace en el 80 ya también discutimos si esto del feminismo puesto que nos impumbe a todos pues si nos teníamos que organizar pues todas y todos y ahí ya dijimos que no dijimos que no eso ya lo habíamos aprendido lo llevábamos aprendido del trabajo del mundo sindical del mundo vecinal sabíamos que cuando hay un una una asamblea de 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 personas normalmente se trate el tema que se trate los hombres intervienen fácilmente porque están más educados porque ellos no se ponen tan nerviosos porque ellos no necesitan estar todo el día con la con una botella de agua porque ellos pues lo han hecho toda la vida hablan aquí en el trabajo en el fútbol en la calle en la televisión en donde sea y no les importa y entonces si si vamos a hacer un grupo de personas que hablemos de los derechos de las mujeres y de los hombres ellos van a tomar la palabra y nos van a decir cómo hacerlo entonces elegimos en ese momento que no que éramos una organización de mujeres y ya vimos que respondíamos al esquema general en todo el mundo el movimiento feminista es de mujeres y cada vez más hay hombres que apoyan al movimiento feminista cada vez más por cierto hay medidas que tomamos las mujeres que son fundamentales para esto que estamos hablando de que los hombres nos apoyen y nos entiendan y sabéis que yo se lo expliqué muy bien a mis compañeros bueno no sé si muy bien pero me forcé los derechos los permisos de paternidad fui feliz yo el día que tuvimos los primeros permisos de paternidad fui feliz y les dije ahí estamos ahí estamos las feministas radicales consiguiendo el permiso de paternidad para todos los trabajadores que tengan un hijo o una hija o lo tengan en adopción o lo tengan en acogimiento y sea tan pequeño que necesite cuidados en fin en cualquier circunstancia digo ahí estamos digo es que somos imposible porque digo no recuerdo yo cuando fue la última manifestación que hicisteis vosotros pidiendo el permiso de paternidad cuando nunca no caíamos estuvimos ahí entre unos y otra ya estás ya estás digo no bueno yo es una cosa es un decir para que lo sepáis porque nosotras queremos eso nosotras queremos compartir el mundo y compartir los cuidados los cuidados que son los que sostienen la vida sobre la tierra y van sobre las espaldas de las mujeres déjalo déjalo que ya lo hago yo yo le cojo al niño yo le trago pero claro a los ocho meses a los ocho meses las niñas abrazamos muñecas los niños por no de vez en cuando si pueden hago un camión pero vamos como no hay nadie que le doy una muñeca como no hay nadie que le recale que le tome en consideración como ya a ellas las llamamos princesas desde que nacen y si estás hecha de una princesa hay que tener cuidado yo porque te sale del alma pero como cuando no ves una criatura pequeña como no la dices y si estás hecha de una princesa ¿cuántos meses tiene ya? o sea pues nada yo ya me he acuñado estás hecha de una campeona ay que guapa porque cuando le hemos dicho a un niño que está hecho un príncipe sería equivalente que ni siquiera en nuestro ideario social existe el príncipe azul en todos en todos nuestros relatos infantiles en los nuestros en los de nuestras madres y en los de nuestras hijas y nietas existe el príncipe azul ¿quién llama a un niño príncipe azul? nada los cuentos y las niñas pero ellos no se te ocurran al primero que se le ocurra pues como venimos de ahí tenemos este mundo tan diferente pero nosotras les vamos atrayendo porque nosotras ya hemos tomado el espacio público ya nos hemos ido a trabajar nos hemos remangado nos hemos ido a trabajar y ese espacio ya nos indicamos ya peleamos ya hacemos ya vamos y venimos pero ellos no entran al privado ellos salen como siempre siempre salieron y necesitamos que entren y el permiso paternal he decidido yo llamarle así es muy bonito el permiso de los padres para el cuidado de menores les acerca a eso y les está les está convirtiendo yo conozco ya chavales de treinta y tantos están alucinados en su vida habían hecho una cosa así están impresionados y hay algo muy importante quien cuida no mata no maltrata nosotras sabemos cuidar desde pequeñas por eso tenemos otra actitud ante la vida por eso nos ponemos de acuerdo entre nosotras por eso normalmente no nos importa de donde vienes ni a donde vale tú ven que ya vamos sabes tenemos otra manera de relacionarnos entre nosotras que viene de atrás que viene de las abuelas sentadas en el pollo de la casa que viene que viene del cuidado vamos a ver el cuidado de los hijos e hijas pero si eso se ha hecho si en en a ver cuando a ver que yo me acuerde de la anécdota cuando mi marido nació en su casa ya había un niño es el primero de su familia y en su casa ya había un niño con el con el orinal porque era el hijo de una amiga de su madre que también trabajaba y que los niños se los quedaban las abuelas en las casas como se podía de aquella manera y eran de las mujeres claro es que las mujeres tampoco dejan que nadie entre en lo que es su ámbito bueno menos luego a veces no no dejan pero porque entonces ¿quiénes somos? claro si has nacido para eso lo has hecho te has comportado como debías has cuidado de tu familia de tus hijos de tus nietos de tus padres mayores de tus suegros claro y has tenido siempre la comida no sé qué hora para claro hay momentos por ejemplo un momento clave en las parejas cuando los hombres se jubilan porque los hombres viven para el trabajo y para la vida que da ese trabajo en mi empresa trabajábamos en jornada partida claro y todo el mundo estaba muy contento nunca nadie preguntó nada dijo que quisiesen o sea estaba siempre siempre en el trabajo entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana salíamos a las 2 entrábamos a las 4 y media y salíamos a las 6 y media en invierno yo entraba de noche y salía de noche y digo esto es un sin fin claro todas las reuniones todas las cosas todas tal tenían que ser por la tarde y y entonces nos planteamos cuando ya éramos 18 mujeres dijimos si empezamos a pelear por la jornada intensiva ¡oh! ¡uy que risa! nuestros compañeros no querían la jornada intensiva para nada algunos iban iban a trabajar por la tarde con la siesta echada digo ¿qué ha pasado? pero eso es así esos son esos son compañeros son personas normales ¿eh? pero no querían eso ¿para qué? si estábamos bien así hicimos campaña durante años porque así son ¿eh? como esto recogimos filmas lo explicamos yo me ofrecía cuidar hijos e hijas de compañeros no tenían problemas digo yo ¿cuántos tienes? es que tengo tres yo me ocupo de uno porque no querían no querían fuimos reduciéndola poco a poco empezamos los viernes saliendo a las tres inventándonos cosas para conseguir lo conseguimos ¿eh? y luego todo el mundo estaba encantado pero pero a mí mi jefe directo me llegó a decir pero es que claro entonces y dale de ocho a tres y entonces yo por las tardes ¿qué hago? y digo pues mira tienes dos alternativas ver a Ana Rosa Quintana que es que no tenía un programa por la tarde entonces o o venir a trabajar como eres jefe no te vas digo yo ¿no? digo pero déjanos en paz déjanos que consigamos esto déjanos que trabajemos por lo mejor para todos y todas ¿no? pues los hombres de ahora de los que estamos hablando ya tienen estas cosas en consideración porque ellos también tienen que cuidar yo me acuerdo yo me acuerdo que la primera vez que vi a un chico con un con un bebé con una con una con una mochila de esas me acuerdo de donde estaba yo me acuerdo de donde estaba yo venía a trabajar en lancha por cierto venía a trabajar y creo que todas las mujeres que veníamos en la lancha de los diez hermanos le estábamos muy grande sin más no doy crédito no doy crédito digo a que lo conseguimos a que lo conseguimos y no estamos preparadas para los triunfos cuando conseguimos algo nos desconcertamos pero enseguida pensamos en la siguiente tarea porque siempre hay una siguiente tarea siempre lo podemos mejorar siempre lo podemos hacer extensivo a más mujeres a las más pobres a las migrantes podemos hacerlo extensivo a todas a las a las más niñas no tiene fin el trabajo feminista no tiene fin pero os digo yo una cosa es muy interesante es muy divertido o sea no os desaniméis no os desaniméis porque porque siempre 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 ha habido mujeres antes que nosotras peleando por nuestros derechos y siempre cuando nosotras ya tengamos muchas dificultades seamos muy mayores o hayamos decidido yo que sé hacer otra cosa en nuestra vida siempre habrá nuestras hijas nuestras nietas estarán estarán peleando por sus derechos porque siempre hay quien viene a caballo en el intento de acabar con nuestros derechos y ahí lo de las leyes porque si conseguimos leyes les es mucho más complicado necesitan más apoyos necesitan no pueden llegar y decir bueno a partir de la semana que viene quitamos esto que había en la pared lo tiramos decimos que no existió y seguimos avanzando vale si conseguimos leyes si estamos juntas lo van a tener difícil venga hacer más cosas lo de que vienen a caballo a quitarnos los derechos que lo has dicho por Abascal que viene muy determinados Ana disculpa porque no te he entendido Ana Ana Ruiz perdona no te he entendido lo que has perdona hija que digo que ha dicho que vienen a caballo a quitarnos los derechos que lo has dicho por Abascal por Abascal ya tú no lo has visto en los vídeos juntando a caballo por eso digo que dice que no se lo claro es que ese pasillo tiene un fuerte y a Ortega Smith haciendo tiro bueno ahora estará estará otra pero pero antes estaba disparando en en estancias militares estaba disparando no sé porque ve la patria la ve no sé pero no solo eso hay muchos hombres incluso algunas mujeres no solo de esos partidos que son tan evidentes y por qué habla tanto el discurso de vos en tantísimas mujeres y en tantísima juventud porque el otro día me han echado en Pista Negre vamos gente joven había asmaya o no habla tanto el discurso de esas personas porque cada vez hay más bueno yo no sé si hay más es que la mayoría de estas personas incluido su partido como tal en el que ha sido reelegido por aclamación muy democrático a mí me gusta eso si un día tenéis que elegirme algo que sea proclamación pues estaban en el PP y estaban en el PP y entonces no tenían claro el PP era un partido de gobierno era un partido que no tenían manera ellos de de salir con estas cosas tan extemporadas pero ahora les está siendo más fácil porque ahora están como fuera y entonces pues llegan de acuerdos parece que están muy democráticos porque transmiten un discurso muy simple como es muy de propuestas pero que no son muy de consignas más que el profundo y reflexivo yo lo que veo es que empieza a calar otra vez en mucha juventud el tema de la mujer en casa con la pata quebrada a mí eso me preocupa muchísimo bueno es que eso no se ha terminado de ir nunca sí pero había unos años en los que si lo sentías te lo callabas ¿vale? y ahora ya no se lo callan el problema es que ahora no se lo callan ni lo cascan con toda la tranquilidad el mundo como diciendo sí esa quizás sea una diferencia pero bueno estar al tanto estar al quite explicarlo ¿no? si tienes tu razón que esa evolución la hemos visto nosotras en la asamblea de mujeres en el año 2000 decidimos un fin de semana nos escandalizamos porque había habido dos o tres asesinatos de mujeres en el año 2000 y entonces decidimos que íbamos a hacer que con esperar al 25 de noviembre al día internacional contra la violencia hacia las mujeres no no podíamos esperar porque esto era mayo y dijimos vamos a hacer los 25 de cada mes en la plaza del ayuntamiento pero bueno decidimos que teníamos que montar un pollo cada 25 allí porque si no nadie se enteraba nadie iba a verlo nadie lo decía en la prensa nadie lo había y entonces pues lo estuvimos haciendo durante cuatro años seguidos cada mes y estuvimos pedimos la colaboración a colectivos de mujeres distintos que no eran feministas o sí o sea ni nos importaba colectivos de mujeres escritoras poetas pintoras educadoras y no hubo colectivo que nos dijese que no y entonces cada mes en el ayuntamiento pues una vez cuando fueron las mujeres de galaderas y rurales montamos un espacio verde en todo el centro del ayuntamiento maravilloso maravilloso en el suelo y lo hacíamos cada mes hacíamos unas cosas entonces claro comunicando a delegación de gobierno mediante todos los meses venga y dale pues en el año 2000 hubo un policía municipal que se acercó en un momento a ver que estábamos haciendo y estábamos haciendo como 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 ataúdes en el suelo y y se acercó y dijo algo habrá habría hecho ella y estaba mi madre al lado y entonces no os digo como era aquello se lo tuvimos que explicar al señor lo comunicamos al ayuntamiento o sea lo importante es no consentir esas cosas o sea cuando tienes cuando tú ves que alguien que tiene otro papel incluso en su trabajo y en su él podrá opinar lo que quiera pero su trabajo tiene que comportarse de una manera no lo dejemos pasar reivindiquemoslo incluso de una en una eso da mucha fuerza porque sabemos que lo estás haciendo tú pero luego lo está haciendo otra en otro sitio cuando llegamos a la reunión no nos lo contamos eso hemos descubierto también en el feminismo que lo que te pasa a ti no es raro no es raro porque nosotras somos muy diversas y a ver si a a mí que soy como soy me pasa lo mismo que a ella que no tiene nada que ver conmigo y contigo y con ella y dices ¿por qué nos pasa a todas lo mismo? ese es el machismo patriarcal ese es el lugar que nos han dicho que tenemos que tener en el mundo del 2000 al 2004 que se consiguió la ley integral contra la violencia de género eso fue un revulsivo en este país os puedo decir con conocimiento de causa que se invirtió dinero y se formó a personas trabajando en la sanidad en la educación en la judicatura en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y se les dijo no, no, no no puede ser que llegue aquí una señora con un problema y la digamos bueno mujer que estaba en el bar ¿no? vete a casa si para cuando llegues se le habrá casa como dice si te roban el bolso te prestan más atención ¿vale? no puede ser nosotras no somos cosas nosotras no somos propiedades nosotras somos personas que ponemos denuncias por cosas nosotras somos personas que decidimos defender nuestras vidas eso que se hizo en el año 2004 y 2005 y el presupuesto que fuese esas personas trabajadoras formadas en esos ámbitos es que se han jubilado algunas a ver si solo me voy a hacer mayor yo o sea no están donde tendrían que estar para recibir a las mujeres maltratadas por eso lo exigimos por eso fue el pacto de estado contra la violencia de género porque constantemente en cuanto vemos que se baja la guardia que que hay pero los asesinatos de mujeres es que es terrible es que como no empecemos abajo porque es que la desigualdad el considerar a las mujeres seres inferiores con menos capacidades ¿para qué vas a estudiar? hija con tú a coser porque ¿cómo coses? si se nos decide que tenemos que vivir solo en un mundo pequeño y menos valioso se nos mantiene con más facilidad como como se trata a otros seres que tienen menos valor la desigualdad esa educación está en el origen de la violencia el considerar a alguien inferior y el considerar que tú tienes otra tarea en el mundo que no incluye la de los cuidados como os he dicho que es un antídoto contra la violencia extraordinario y si avanzamos en eso avanzaremos en el feminismo y avanzaremos en la violencia seguro hay que ser optimistas yo soy muy optimista estos últimos es que hemos conseguido muchas cosas os lo digo son dos cuestiones a ver me diga ¿quieres un caramelo? tienes de todo tienes de todo hasta todos no porque has hablado tú con él y te has entendido venga 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 quería me refiero las personas que estamos las mujeres con discapacidad que quizás también yo creo que no nos involucramos lo suficiente pero también la otra parte por decirlo de alguna manera que por lo menos no estáis calificadas con esta palabra desde el feminismo para que no no haya tanta conocimiento no lo sea algo algo nos falta sí es que las las dificultades de las personas con alguna dificultad son en todos los ámbitos claro y nosotras bueno claro nosotras tenemos pocos medios ¿no? tenemos que estamos organizadas que nos reunimos que desde el año 2000 lo que hicimos en la asamblea de mujeres fue juntarnos cada vez más con más colectivos y entonces hemos conseguido llegar a algunos colectivos que no habíamos llegado nunca como como es a la fundación secretariado gitano como es a la asociación de mujeres sordas pero ¿sabéis que alguno de los actos la mayoría de las asambleas que se hacen no podemos asistir porque no son accesibles? sí nuestro mismo local claro nuestro mismo local tiene 100 años tiene 100 años y no es accesible esta mañana lo estaba yo hablando había esta mañana había un minuto de silencio en la corporación municipal cuando hay un asesinato de mujer de Santander cuando hay un asesinato de de género convoca un no no cuando lo hay cuando el ministerio de justicia ya decide que es un asesinato por violencia de género convoca un minuto de silencio a las 12 del mediodía en el ayuntamiento y hoy era por el de la chica de Valencia y fui yo que no no voy siempre pero fui con mi propio cartel y estuvimos hablando con otras compañeras de las matindes precisamente de ese tema de que estamos se lo planteo de que estamos en un lugar que que tiene serios problemas de accesibilidad se les dio el más antiguo que había hace 40 años y ahí y ahí se está pero un lugar público un espacio público sí 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 es un segundo piso con escaleras de madera es una asociación cultural claro y entonces y luego te quería que lo quería hablando un poco de lo de la ley sobre violencia de género pues claro desde esta parte también como es muy concreta sobre la violencia ejercida por la pareja o expareja y tal claro hay la parte desgraciadamente digo bueno o a lo mejor afortunadamente no lo sepa no vamos a ponerlo en el plan la mayoría de las mujeres con discapacidad no tienen pareja pero sí sufren esa agresión no se pueden beneficiar o sea sufren agresiones familiares de sus cuidadores incluso hasta institucionalizar o sea porque la 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 esterilización portosa es una es un maltrato institucional está en un código penal de un ciclo penal creo que es en un código penal o sea el simple que se puede hacer entonces claro no se puede beneficiar de los recursos de la ley porque no son y claro nos encontramos ahí con un vacío no con un vacío no con una situación de que se sufre violencia pero por otra parte la ley como tal no la contempla de tener la contempla familia no sé qué tal sí tienes razón ayer ayer mismo se se reivindicó el tema de las esterilizaciones forzosas yo fui a un acto en el en el palacete del embarcadero de Santander en donde a ver cómo era el partido socialista de Santander otorgaba un premio Carmen Albor a determinados colectivos que luchan por acabar con las desigualdades entre mujeres y hombres y estaba el CERMI y el CERMI en concreto fue quien mencionó este tema y dije yo toma ya el CEMUDIS que la organización de mujeres del CERMI lo lleva de otras formas eso también es una reivindicación de otros colectivos lo de que no se reconozca más que la violencia dentro de la ley la violencia de la párrigo ¿sabes? está matando a un montón de mujeres que no se incluyen dentro de las cifras de los asesinatos nosotras queremos en esto que os decía de muy bien así estamos en esto que os decía de que de que en 2004 hubo un revulsivo que avanzamos un montón y eso entra que nosotras las mujeres del movimiento feminista así que sí vamos haciendo memoria de lo que pasa y vemos que la ley tiene lagunas el tema de pareja o expareja si es que no tiene por qué ser tu pareja a Celia Barquín la chavala de aquí de Torre la Vega la 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 asesinaron en Estados Unidos un tío que dijo voy a cazar mujeres o sea la violencia de género no y eso es violencia de género no es específica de tu pareja o expareja si no hace falta a Laura Luelmo una chavala que estaba en el instituto de un pueblo que salió a correr y un buen vecino dijo ya está decidido que estás nueva aquí en el pueblo y acabó con su vida no tienes por qué tener una relación afectiva las agresiones sexuales las manadas que es eso más que violencia machista violencia de género desprecio por las mujeres odio odio a las mujeres eso es odio a las mujeres y creen que es que están follando dicen tenemos que modificar la ley y ya y ya nosotras lo hemos dejado claro pero claro mirad como estamos y encima el el coronavirus entonces ¿qué suponido? coronavirus no me parece que lo he dicho bien a ver si les hace total que que en estas estamos no no desmayamos pero fíjate lo que nos cuesta he querido hablar de mediados del siglo XIX para que veáis que esto no es nuevo no somos cuatro yeyes que nos hemos juntado no 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 antes que yo estuvo mi madre luchando por sus derechos mi abuela pero bueno pero 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 muchas mujeres han luchado por nuestros derechos y nosotras tenemos que mejorar y lo estamos o sea no lo dejamos pero nos cuesta tenemos aliadas buscamos aliadas queremos que lleguen feministas a los gobiernos al parlamento al no sé qué porque como como lleguen todas con el con el coche con el chofer directamente de casa al parlamento y tal no no lo no lo arreglamos no lo arreglamos pero pero nosotras tratamos de elegir a las mujeres que queremos que cambien esto y luego hay otro tipo de violencias que son ya lo dice Abascal que son todas las del mundo mundial son intrafamiliares porque ¿quién no tiene una familia? entonces aunque esté en Albacete la familia bueno pues sí hay violencias hay violencias intrafamiliares claramente de padres a hijos de hijos de hijos a padres digo de hijos o hijas a padres o madres o sea hay otros tipos de violencias que que se que están tipificadas y que se tratan pero que no nos enreden la violencia de género es la que se nos hace solo por el hecho de ser mujeres y de ser esa mujer a cada una con su con su ser en el mundo yo porque soy alta y delgada pero pero otras son de otra manera y a cada una se nos ejerce violencia sobre nosotras simplemente porque somos mujeres y porque nuestra palabra siempre tiene menos valor que la de un varón eso ya es razón suficiente para que se ejerza violencias yo he vivido violencias como deciros sin darse cuenta diréis que no me he dado cuenta no incluso con 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 la administración con trámites legales ah pero eso pero eso suyo no eso no 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 puede ser no le estoy diciendo que si le traigo papel o sea entienden lo que le quiero decir ay no 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 esto no eso lo he vivido yo en el año 90 o sea que no quieren cambiar las cosas que no pero eso te lo dice espérate el que recibe el papel que no es ni el que va a decidir ni el que no sé qué ni el que no no pero que se niega a reconocer un derecho que tú llegas escrito porque le parece muy raro le parece muy raro eh la la extrema rareza es que me cambié el orden de los apellidos puse primero el de mi madre y luego el de mi padre por ordenar estaba yo ordenando papeles y me y me ordené los apellidos bueno pues que difícil pero que difícil pero no no la cosa fue relativamente fácil pero pero luego cualquier mindundi al que le enseñabas el papel no no puede ser no puede ser esto no puede ser pero para todo hay soluciones a partir de ese día dije lo peleé una vez otra vez otra vez porque luego tenemos muchos papeles la gente la cantidad de cosas cuando te piensas que ya lo tienes todo bien y todo el tal viene pues la la suscripción a una revista que tenías de cuando eras joven o la no sé qué pues esta pues esta pues está entonces en las cosas importantes me inventé rápidamente una cosa como lo primero que tienes que cambiar es el DNI y tu libro de familia y tal pues nada ya fui a los sitios peliagudos y dije buenas digo que no sabéis la cuenta digo que tenéis un lío me tenéis el nombre mal puesto me dice pues hace 20 años que usted es no sé qué digo pues mira mira la cantidad que me dice pues perdone perdone como habrá sido esto digo un despiste lo tiene cualquiera y ahora venga vamos avanzando pero normalmente prefiero el enfrentamiento o sea prefiero el ir y contárselo digo mire usted porque esto existe porque esto se puede porque esto es un derecho porque a partir del año 1990 los niños y las niñas que nazcan en este país su papá y su mamá pueden decidir lo que les dé la gana vale entonces pero claro era mucha tarea tienes que salir del trabajo para aplicar un tal y no puede ser tienes que ir a hacer una gestión corre que te corre y nos buscamos artilugios en eso las mujeres somos bastante expertas nos ha quedado más en medio no tenemos visto ingeniosas sí ingeniosas sí señora ingeniosas ingeniosas sí señora Ana yo quería hacerte un añadido a lo que has hablado antes cuando has hablado del delito de adulterio que hasta hace un poco tiempo relativamente un poco tiempo era que se había acortado identificado como delito pues es que todavía lo que es más sangrante ya es posible ese el hecho de que se definió como delito de adulterio es que hasta el año 63 nuestro código penal simplificaba que el marido que mataba a su mujer en plagarante adulterio él podía caer a pena únicamente de destierro y si no llevaba a causa de la muerte quedaba excepto de cualquier tipo de pena y quiero recordar que el destierro no era el destierro de España de la transamérica estamos hablando año 1963 cuando cuando finalmente se dejó de simplificar de esa manera el asesinato hoy es parecido hace se llama un suicidio hoy es el parecido ¿no? la pareja como tal y lo que quería decir también que el plano de la pareja esto de la adulteria yo creo que más consecuencia que también de la desigualdad que evidentemente hemos vivido y hemos soportado a la mujer es esa cosificación y esa predisposición del hombre a que le perteneces él la maté como porque era mía bueno yo creo que era un poco más que el teletano que es igual que existe y existía era ese plano de posesión ¿no? la mujer es mía y entonces hago con ella lo que quiero mía sí, sí así era y lo mismo con los hijos e hijas ¿eh? capítulo en el que no hemos entrado pero pero que es importante la cantidad de sucesos un tanto espeluznantes de maltrato pero así era era yo quería darme una nota positiva en ese ayuntamiento y una calle en Clara Campo por amor menos mal menos mal es que bueno en un mérito impresionante porque es que la pusieron en cuestión hasta su propia no sé su propia ser progresista de izquierda por eso porque iba a dar el voto ¿a quién? pues bueno como si los demás votasen maravilloso ya vemos lo que votamos y somos mitad y mitad he de decir ¿eh? o sea que que no nos echen la culpa de esto también a mí no una nota también hace 6 8 años se construyeron los barcos que solemos ver las catástrofes marítimas los del barco centro rojo y aprovecharon para ponerles el nombre de Clara Campo amor Victoria Ken Pablo Bazán llevaron el nombre de mujeres levantes de la república si es verdad si es verdad si algunas cosas en algunos lugares conseguimos conseguimos su memoria porque es que bueno y la cantidad de mujeres anónimas es que venimos ¿quiénes somos nosotras? pues nada mujeres trabajadoras ¿no? no sé estas lo que dice lo que dice la la ONU de vez en cuando dice alguna cosa interesante y que somos nosotras las las mujeres corrientes eso es ¿no? que somos corrientes como artífices de la historia esto hace poco fíjate que hablábamos bueno del mundo de los cuidados ya hemos hablado ¿no? de que no solo cuidas a los tuyos sino a tus suegos porque no va a ir él a cuidar pero hace poco hablábamos de África que como ya hemos aprendido no es un país es un continente y que el 80% aunque yo no estoy muy segura de donde está cada país y que el 80% de las mercancías que se mueven por África lo hacen a lomos de mujeres y digo bien a lomos o sea que no son no son las las conductoras de los camiones ni las en el cuando lo puedes ver cuando hacen en el en el peñón cuando pasan de esto como van las mujeres atrás cargadas y estamos aquí al lado pero es África aquí es muy típico la casumancia que hacen los masiegos de la Vega de San Roque y las que van cargadas con una ola son las mujeres siempre ah las de profesión sus labores claro sus labores si si esas cosas esas cosas que hemos conseguido que no figure que no tenga porque figurar el estado civil en el DNI que que no nos pongan por decreto ley de profesión sus labores oiga si ella no quiere decir una una profesión o considera que yo que sé incluso considerará que no la tiene valgamelo y saben de todo las amas de casa estas de las que hablamos es que no tiene por qué ponerla pero de que va de que va todas esas cosas nos han costado muchísimo y hemos tenido que encontrar aliadas eso se hace eso se hace porque las mujeres trabajamos siempre en red siempre trabajamos en redes y el mira esto de de internet y de los correos electrónicos y de todo ha venido a ayudarnos muchísimo a las mujeres porque no tenemos dinero porque no tenemos locales porque no tenemos espacios porque no tenemos y nos ponemos de acuerdo con bueno sin ir más lejos recordáis que en 2014 hubo un ser tan atrevido como Gallardón que dijo que nos iba a quitar el derecho al aborto y no sólo iba a llevarlo al año 85 a la primera ley de aborto socialista que era en tres supuestos por malformaciones del feto por violación o sea allí en ante el Sanedrín explicando explicándote por qué sino que iba a ir más atrás porque que nos habíamos creído nosotras bueno pues las comadres una tertulia de mujeres asturiana empezó a mover mediante correos electrónicos y reuniones entre nosotras el irnos a Madrid en el tren de la libertad os animo a las que tengáis ordenador en casa y no lo tocáis mucho porque es que es un rollo bueno pues iros a ver el tren de la libertad se hizo un documental de esa movilización conseguimos llevar a Madrid más de 200.000 personas nosotras de aquí de Cantabria fuimos tres autobuses creo ni muchas ni pocas pero tres autobuses con 25 euros lo hicimos ida y vuelta lo comimos en el 2014 fuimos fuimos a Madrid y se lo y se lo explicamos se lo explicamos al señor Gallardo que no lo íbamos a consentir de ninguna de las maneras las mujeres de Cantabria en concreto íbamos manifestándonos delante de la pancarta principal y no nos enteramos porque éramos miles de personas antes lo único que eso llegamos al Parlamento llevaron el escrito correspondiente y les dijimos que no que por encima de nuestros cadáveres y había cadáveres allí para hacer enormes y muchísimos hombres muchísimos hombres muchísima gente mayor y muchísimas jóvenes pero había de todo se lo explicamos tan es así que luego le dio por dimitir más tarde y nadie habla de esto o sea somos el único colectivo bueno no somos un colectivo las mujeres somos medio país pero lo que sí éramos éramos todas mujeres las que decidimos que eso por encima de nuestros cadáveres y dimitió y se retiró a sus habitaciones lo único que no hemos conseguido y estamos en ello porque además es que siempre van a por nosotras y si es posible a por las más débiles porque son unos machotes entonces hay algo que no hemos conseguido que es de la modificación que hicieron de la ley ellos llaman las menores de 16 años y no es cierto es que esa expresión menores de 16 años yo pienso en las de 15 las de 14 las de 13 no las menores de 16 años y 17 o sea las que no han cumplido los 18 esas para el aborto de menos de 14 semanas que es el que está funcionando es el de la ley de Zapatero que es el que funciona como en cualquier país europeo pues esas les obligan a llevar consentimiento paterno y materno es decir las mujeres que por algo no lo querrán llevar porque vamos a ver si una chavala de 16 años va a abortar de quien va acompañada y cuando no por algo se da y cuando no lo sabe su padre por algo se da entonces a quien le estamos obligando obligando a llevar los dos permisos a la que por alguna causa no quiere llevarlos no puede no puede no puede entonces entonces a esas a esas mujeres las están las están obligando a hacer eso y eso no y eso lo tenemos que cambiar sí o sí pero siempre van así y a por nosotras tienen una una fijación con nosotras nos quieren explicar cómo tenemos que ser las mujeres y no nos tiene que explicar no nos lo tiene que explicar nadie porque las mujeres las mujeres feministas somos como somos cada una de nuestro padre y de nuestra madre como para hacer aquí un un convenio son nosotras mismas las que estamos aquí somos un si pudiéramos expresar quiénes somos somos un compendio totalmente diferente de mujeres pues es eso las mujeres españolas y olé pero nada están acompañados en que no hay españoles mucha España y que tenemos que ser como yo siga a mí sí que me gustaría recordarle a la chica cuando dice que mucha gente joven que a esa gente joven la estamos educando nosotros o sea que no hay que tener eso hombre eso es un tema de batir largo muy largo sobre todo los que tenemos hijos sabemos lo que hay en este caso muchas muchas maneras yo tengo hijos e hijas tengo de las dos les he educado de la misma manera gracias a Dios no me ha salido ni ellas radicales ni ellos radicales o sea son gente normal niños con sus cosas pero ahora mismo tienen el problema de lo que se encuentran fuera porque ahora tienen demasiada nunca es demasiada la información pero mal información o sea mala la información pero si tú tienes la base sí pero no yo pero no avanzo pero esa esa base esa mal formación de fuera no me sirve sí bueno sí sí si quieres si quieres si quieres si tienes la base lo que fuera no te influye yo creo eso es que no tienes la base pero luego las características de cada niño no todos los niños y todas las niñas tienen una son fuertes físicamente ni mentalmente por mucho que tú les guíes no salen así entonces cuando son niños volubles niños que caen por mucho que tú les hambre claro que la base la pueden tener por supuesto pero las influencias son muchas de los padres no es que todo lo que tienen alrededor las influencias son enormes enormes de todas maneras yo me acojo con la consigna que se dice mucho a las manifestaciones feministas que es que ante acciones machistas respuestas feministas y yo creo que nos tenemos que acoger tanto para los jóvenes como para los mayores que al final todo ese mensaje de post todas las ultraderechas nos llevan a todos y a todas entonces igual que ese mensaje cara yo creo que el mensaje feminista también tenemos que hacer mucha pedagogía y creo que es una responsabilidad que tenemos no tanto para los jóvenes y los menores en general yo creo que es algo que tenemos que estallar el camión educa toda la tribu y entonces es que es que lo comentábamos antes lo de las princesas y los campeones y es que somos tenemos batidos en la heriputada con la hija mía y esto no es lo que es aquí pero pero tenemos que tenemos que hacer tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar las cosas por dejarles libres nosotras la comisión 8 de marzo en la que estamos 19 colectivos ahí currando y tal hace dos años hicimos una campaña bastante dura contra contra los centros comerciales en navidad y su pasillo azul y pasillo rosa y además que te lo te lo defienden porque ay es que así la gente lo ve más fácil facilitas la compra es que a mí me llegaron hace años a responder en el en una juguetería el Bazar San Carlos cuando ya el Bazar San Carlos estaba a punto de desaparecer y estaba de modernísima entré y bueno en la puerta había un escaparate todo rosa y otro escaparate de todas las cosas del mundo mundial y entonces entendí claro que hay que ser feminista todos los días si no me rinden en casa y entonces le dije que cuál era la razón de que todo un escaparate fuese rosa y el otro tuviese todo el colorido del mundo y me dijo pues un momento que llamo a la encargada y entonces pues vino la encargada y además es una juguetería maravillosa en la que yo he comprado siempre porque nunca ha tenido armas nunca pero por decreto de la dueña pero pero no ha dado un paso más se conoce o alguien intermedio le ha dado por ella y entonces esto del feminismo no ha cojado y entonces vino la la encargada lo estuvimos hablando amigablemente porque hay que explicarlo amigablemente todo porque se puede entender pero al final me contestó que ellas estaban para vender y las familias para educarlo bueno le dije yo seguí con lo mío de que hay un ten con ten que la familia educa pero también educamos entre todos y todas ¿no? nosotras tenemos que tener una sensibilidad vamos a cogerle un ¿cómo se llama? quitapenas ahora para las criaturas recién nacidas que a mí me parecen todas preciosas yo estaría todo el día rodeado de quitapenas son muy bonitas y baratas y y que cuando llega alguien al mundo pues no importa que todas y todos llevemos 500 quitapenas y ahora hago con ellos y ¿qué es eso? pues son son como un peluche como una carita de un peluche que luego lleva una toallita que la chupan ¿qué va a hacer? un bebé recién nacido por nada y y bueno y tienen una cabecita y ya ya están cambiando ya están cambiando esos quitapenas ya son de más colores ya tienen la cabeza de un elefante ya son no sé cómo pero pero antes para cualquier cosa te decían niño o niña ya y digo pues no me he fijado un bebé es muy pequeño y ahí ya vas entrando más de día luego ya me he dado cuenta de que de que hay quien además lo arreglan por decreto en el corte inglés el papel por un lado es rosa y por el otro azul entonces yo siempre digo si no tienen otro que no sea ni rosa ni azul y pero es eso o sea estas cosas en estas cosas vamos cambiando el mundo nos creemos que no pero vamos a ver si las mujeres hacemos muchísimas cosas con muchísima más paciencia que esto que os estoy contando esto que os estoy contando nos lleva un poquito más en la compra cotidiana en el en el cuento de la criatura no por Dios más de la princesa ¿cómo se llama esa? la frose la frose la frose no 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 vayamos hay cuentos preciosos hay cuentos que cuentan historias maravillosas para cualquier niño o niña que son un ejemplo que son divertidas que que les maravilla pues hagámoslo dejémoslo yo he conseguido que mi cuñada deje de coger cosas de frose explicándole que eran lesbianas tenía venido como aquí se te dio la mano se te ha ido la mano ahora piensa tu pareja con tu cuñada te voy a decir te voy a decir reconoce compañera que se te ha ido la mano ahora tenemos todas ahora tenemos todas que decirle a tu cuñada que da igual claro ya empezamos otra vez a explicárnoslo empezamos desde las obreras no que es muy cansado llevamos aquí una pila de tiempo pues mira aprovechando ya llevas dos horas hablando digo esta mujer Ana pero déjala que nos comente mañana donde va ah vale comenta mañana donde vas a ir según Benita a ver que sabes más que tú ah mañana tengo que ir ah ya sí mañana presentan la dirección general de la mujer la campaña que ha hecho de generación igualdad en la que estamos una serie de mujeres de diferentes organizaciones en concreto siete mujeres y un hombre el hombre es de hombres por la igualdad de género una asociación de hombres y será en el palacio de festivales y están convocadas todas las organizaciones de mujeres y yo creo que toda la que os apuntéis mañana la segunda presentación ¿no? ¿qué hacen? sí porque es que en esta llaman a las de esa fue un acto como oficial como tal pero esta llaman a todas las organizaciones de Cantabria de mujeres y tal o sea que si queréis apuntaros os vais allí y os presentáis tan divinamente ¿eh? vamos a ver vamos a ver el palacio el palacio el palacio de festivales bueno pues nos llamáis mañana por la mañana no creo que tenga lo que lo que hay que tener para llenar esa sala hombre hombre por favor estaría estupendo y entonces tenemos un minuto para hablar la que quisiera entonces yo me le he pedido yo me le he pedido y por si no pero por si sí sí me da por si sí por si no voy a hacer un elogio del feminismo porque está bien que hablemos de las mujeres y de las vidas de las mujeres y de las asociaciones de mujeres pero las hay muy variopintas y bueno está está es mixta está es mixta pero muchas de las mixtas son mayoría mujeres también sucede eso y y entonces tenemos que reivindicar que el feminismo llegue a esas asociaciones está muy bien que esas mujeres hayan salido de su casa se vean en el centro cultural de su pueblo hagan un montón de cosas hablen entre ellas es el equivalente al pollo de entrada de tu casa el mundo ha cambiado las mujeres somos distintas diversas y hay muchas mujeres que se ven porque porque hace 30 años era un avance histórico que nos diésemos pero tenemos que hablar de más cosas y tenemos que hablar de feminismo y tenemos que decir que está claro todo lo que me gusta en cuanto empezamos a alargar un minuto no te va a dar tiempo a mucho hombre haces como van a rellenar tanto tiempo o va a durar porque no sé hablará esto no tengo ni idea vamos a mí me han dicho será que las del vídeo ese que expone las del vídeo que en el que hablamos de generación igualdad y tal y cual pues esas que nos han dado un minuto a cada una